Primero, gracias por la invitación para estar con ustedes. Mira, este primer año se ha caracterizado por un enfoque en los trabajos internos del colegio para entonces poder enfocarnos en los servicios externos. Nosotros entre ese proceso, pues las comisiones, el año pasado teníamos cerca de 80 comisiones, pero el problema era que las comisiones no todas funcionaban, había algunas que chocaban una con otra. Lo que hicimos este año fue reducir las comisiones a la mitad y entonces que reestructurar sus áreas de trabajo. Todavía son un proceso que sigue continuando porque, mira, la vida es muy agitada y hay gente que tiene el tiempo y gente que no lo tiene, así que estamos constantemente ajustando. Para darte un ejemplo, nosotros tenemos una comisión de igualdad racial, pero también tenemos una comisión de derechos civiles, humanos y constitucionales. Pero lo que hicimos fue omitarlas porque así juntas son más efectivas y vamos a continuar en ese proceso. Claro, hay nuevas tendencias y nuevos retos que requieren quizás nuevos grupos de trabajo. Estamos pendientes y si hay que hacerlo, creamos nuevas comisiones. Pero ahora lo que queremos es que las que tengamos proyecten, hagan trabajo y que hagan aportaciones tanto en el lado jurídico como en el lado social. Sí, mira, te voy a empezar con la Comisión de Derechos Cínicos, Humanos y Constitucionales. Hay un esfuerzo para llevar clases de civismo, enseñarle a nuestra sociedad cuáles son sus derechos. Se aprobó una ley para eso y hay unos esfuerzos de distintos sectores que lo que queremos hacer es traerlos todos juntos y enfocarnos en eso, en que nosotros podamos ir a las escuelas públicas a dar clases sobre los derechos, hacer pautas, hacer pautas educativas para el público. Tenemos una comisión de propiedad horizontal que está bregando con la situación de los conflictos entre dueños, administradores y otros. Tenemos una comisión de derecho laboral que ha hecho una labor excelente porque ellos están analizando todos los distintos proyectos de ley y las situaciones. Ellos hasta ahora han estado proyectando a la comunidad legal. Queremos ahora irnos más allá y entonces empezar a asesorar y proyectar a la comunidad en general. Así que tenemos distintos proyectos con las comisiones dirigidos a eso. Ayudar al gremio, pero también ayudar a la sociedad con información y educación. Pues mira, los abogados jóvenes son la vida del colegio. Lo primero que te puedo decir es que nosotros aumentamos el número de abogados jóvenes en nuestra matrícula. No es una tarea fácil porque, primero, esta generación no es de asociaciones necesariamente, pero estamos buscando cómo darle lo que ellos quieren para que se activen. Lo más que quieren es participación, liderazgo. Y tú vas a ver que en todas nuestras comisiones tenemos gente joven. En mi grupo de trabajo yo estoy integrando gente joven que tienen energía, tiempo e ideas para que puedan desarrollar nuevos proyectos. Y como nuestros abogados jóvenes son los estudiantes de derecho de hoy, hemos hecho un esfuerzo de ir a las escuelas para enseñarles por qué deben colegiarse. Y creo que el factor más importante, lo vas a escuchar el sábado, el problema de que nuestra práctica legal ha dado un giro negativo. Es una práctica solitaria porque ya tú no vas a los tribunales, conoces gente, aprendes de ellos. Y es una práctica también algo deshumanizante porque tú tienes mucha vista en Zoom. Ves una cara en una pantalla, pero sí, sí, una cara. Eso no es ser humano. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos la oportunidad de conocerlo, de compartir, de establecer vínculos, ni profesionales ni de amistad. Y queremos que eso sea el que tenga agenda para el año que viene. Pues mira, lo primero y lo más importante es precisamente compartir. Nosotros estamos viviendo en un mundo tan despegado por la tecnología y viniendo de mí. Eso son grandes palabras. Pero esta es la idea de ver viejos amigos, de compartir, de vernos. Tenemos los cursos de educación continua que este año hemos tratado de tener una gama amplia. Vamos desde los cursos tradicionales notariales a los cursos de inteligencia artificial que tenemos mañana viernes. Y en la asamblea tenemos dos grandes eventos. Primero tenemos a la jueza asociada, Sonia Sotomayor, que va a estar participando en mi conversatorio en la primera vez que la tenemos aquí como juez del Tribunal Supremo. Que va a ser grabado y por video, por sus necesidades de viaje. Pero también vamos a tener las palabras de Carlos Rodríguez Julián, que para mí va a ser sumamente interesante lo que tenga que ver porque no es abogado. Y eso es lo bueno. Él tiene una perspectiva diferente que creo que nos va a agradar a todos. Gracias.